Ya las cabañas son diferentes, ya hay tiendas, ya hay restaurantes, ya todo el tiempo está abierto Eso que dice el diablo es verdad, fíjense, yo vi una noticia que decía que en el pital una persona se había bañado a las 5 de la mañana con esa agua helada y caía así, y eso, y desde esa vez lo dejaron prohibido, así que no Pero como usted sabe que nos gusta hacer lo prohibido, ¿verdad? Nos encanta romper la... ¿Verdad, Cámara? Bueno, ¿sabe qué es la ventaja? ¿Cuál? De que está prohibido bañarse en las cabañas Pero hay un riachuelo allí que pasa, que es agua natural Allí no prohíbe porque uno sale a caminar y todo tranquilo Entonces ahí vamos a ir nosotros Discúlpenme, pero dicen que últimamente ese río también es tóxico y se ha secado No, ahí todavía hay agua ¿Verdad que yendo para ahí, para el pital, está el puente aquel que pasa en medio de la vía? Sí, ¿y dónde fuimos? El del alambre y todo eso Ah, sí, sí, quiero ver pital, sí, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde estaba un niño? La aventura maya Unos meselitos así No, no hay por qué ya no han ido Yo lo veo a la aventura maya ¿Es para allá en el país? Sí, es donde Marvin Solís nos ha invitado Cuando pasaban los rastros todos nos estaban miedos Es cierto, podemos hacer un día de aventura Yo pasé y me movían esas cosas Yo sé que era pital, cama Ah, sí, ensayo que iba a ir a pital Bueno, entonces tal vez, tal vez, tal vez, ya que estamos en la época todavía Tal vez nos damos la misión Uy, el pital No, pero que tiene que estar en la Un frente frío de respeto Cama, pero, ajá, eso Porque si vamos a ir a pital y no hay frío, no hay gracia No, no, no hay gracia ¿Es para que no esté frío ahorita? Sí, así como ahorita, así como aquí Fresco No, pero es que Perquín no hay mucho En Perquín no es Sí hay cascada O sea, sí se puede, pues, pero Pero en lo más frío es Sí, sí se puede Sí, buena idea Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que ella los tiene contaditos Mejor vamos a con No, no, no Vamos a Le pregunto a Lidalia si tiene nada Ah, pregunto a Lidalia Qué chile Qué chile Qué chile Quiero probarlo Cómo van, ya sale Le falta Bueno, para mí Qué vas a saber, Bonilla Tonto Ya, Ana, pruebe esto Sí le falta sal ¿Qué? Jocote Lo pruebo, ¿no es veneno? No es veneno Como que guayaba Mamá, a ver, Tita Es una manzanilla Tiene sabor en manzanilla ¿Quieres probar? Quiero probar Está rica Sí, tiene sabor entre manzana y... Quiero probar Quiero probar Mi mamá, ¿usted se los probó? ¿Cómo lo hace? Le falta Un poquito de siempre todavía Yo quería probar ¿Probar, pues? Parece jocote corona Es como... Tiene sabor entre jocote Huele a jocote Entre manzanita Ay Me acabo el cepilla Entre pera Yo también por el cepilla Entre naranja Tiene varios sabores Mandarina Chile verde Qué rico Gracias, gracias, gracias Sabe a mango también Ah, mango Ay, alejandrista No nos vayas a meter en problemas, diablo Ay, dios, diablo Ah, sorry, yo ya cambié El diablo tenía que cambiar Ahora anda bien Caperucita Caperucita roja Soy caperucita roja Una niña muy sabio Pero como están duros Tienen que abrirlos Y que caigan las semillas No, hija, si se va Con los dedos Con los dedos Las uñas ahí De penícola No se enoja la abuelita Que le echemos No se enoja la tía Bertita Que le pongamos chile Y los niños Ah, también Están acostumbrados con el chile Sí Sí Ah, es que para ellos Ah, los niños de ella Ah, ok Es cierto No, pero ahorita no Sí, ahorita no Ahorita no Yo por ellos No, porque Por mí No, por mí Ah, pues y sacan los de ellos Entonces Sin miedo Sin miedo No pica No, no pica ¿Verdad, papá? Que a usted le gusta el chile, ¿verdad? Mira, el niño ya come chile Antes no comía Pero hoy a ella le gusta el chile Se ha hecho Al pop, sí Se ha hecho valiente Oiga, Julio Es quien fue el inventor De chile, Julio Si, llorón, Julio Y cuando Cuando volvamos allá Usted ha dicho que a todos Hasta las tortillas Ah, hasta las tortillas Le ha hecho chile No Ustedes no comen chile aquí, Liliana Bien, pero los niños no ¿Y no se acostumbran De pequeños a comer? No No Nosotros allá Bueno, depende del que le gusta Algunos que le gustan Y otros que no No hay con chile Va con chile, papá No va a echar pelo a la cocina A la comida, hija Vaya, porque no hace que le caiga pelo a la comida ¿Ya vio el hamster, Kama? Sí, ayer no andaba Yo hasta ahora lo vi Ayer me dio paja esto Que se acarician Lo que iba yo Porque pensé que era chucho Yo puro perrito lo miro Yo acariciado No, muñeco Yo pensé que era también eso Pero Pero Yo acariciado No, no, muñeco Puede ser un chulalito No pica Yo pregunto un plato para sacarle al niño Y picará ese chile Probémoslo La semilla, ¿no? Pica Pica Está rico Ah, está rico Ah, pues sí, me está malo las 10 y 20 La semillita pica Sí, pica Dijo Julio que no quiere que le echemos chile Ahí sí sale, ahí sí sale Si es poquito lo que va a agarrar ¿Y será que es demasiado picante? No Kama dice Julio que me puede acarar un ratito también ¿Qué es eso, mica? Vaya, vaya tu misión Usted solo diga No lo vamos a dejar muy picante Vamos a echarle unos 5 y lo probamos ¿Se acabó un platito? Porque de ahí son los adultos que damos ¿Y ahí son los adultos que damos? Sí Solo ¿Y la unidad? 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 ¿Qué más quiere dar? ¿Qué más quiere dar? ¿Ya sacaron para ellos? Para que yo todavía Para dar los niños Para los niños Yo creo que sacaron para ellos A ellos les gusta, creo yo Sí, a ellos No, creo yo No, pero no se le hace No, no le vamos a dar muy picante No se preocupe No, solo para darle un toquecito Yo no soy a mí No Vos estás re vieja ya Disculpenme ustedes Ya el tiempo que te decía La niña Nayeli Ya pasó Ahora es la adulta Nayeli La vieja Nayeli La vieja Nayeli ¿Qué es la vieja Nayeli? La vieja me decía Nando Pero por vieja Pero fue la vieja de él A ver, él nunca fue vieja de él Pues sí, para él Ah, ok ¿Y por qué? Yo no entendía que nos venimos Llego Nando Ah, ya llegó Sí Y más que allá tenía la moto en la casa Ah No digo nada Nosotros venimos al 5 Nosotros venimos al 4 Y él creo que iba a llegar al 5 Ayer creo que llegó Vaya, probémoslo Bien, bien ¿Cuántos? Dos Yo he visto acá cada rato Sí, he hecho nada Un montón Lo que pasa es que está echando la semilla Ah, la está despiñicano bien Sí, obvio Ustedes le echaron como unos 15 o algo así Para que se sienta Unos 10 Lo hacen La cosita en el Sí, molido Yo lo puedo masticar Dale, pues ¿Me lo puedo echar después ahí? No, te lo comé Apenas no Te vamos a dar uno que no está muy picante Va este No, pero Yo lo paro Yo como licuadora Por eso licuado Después lo echaron en tu comida Ay, abuelita ¿A usted le gusta el picante? Pero yo lo iba a licuar así para Fui que a nosotros nos gusta los picantes Es que ella le va a echar licuadito después, ¿verdad? No importa, se lo echamos siempre Vaya, ya con eso entonces Imagínate nosotros con precaución Como 5 chilitos Y el licuado que estaba haciendo Lleva como 15, 20 chilitos Va a quedar rico eso No, pero no le he hecho tanto ahorita No, ahorita no Así, sí ¿Y a usted le gusta el picante? Abuelita, a usted le gusta el picante Nosotros comemos picante ¡Uy, eso! Eso es bueno Eso me gusta Faya es que el prenda es rica, prenda julio Sí, sí Nosotros sí Nosotros también nos gusta el picante De verdad que Bueno gente, les avisamos Vamos a comenzar con nuestro ayuno intermitente No, es que no No, es que es tres lechones ¿Puede? ¿Se puede a mí? Sí, tres lechones Sí, tres lechones ¡Uy! ¡Qué rico están quedando! No, no, nada, no pica nada Bueno, no ha hecho nada más Que está los moviendo ¿Qué es tu hija? ¿Está bien? ¿Están ustedes van a ser tres lechones? ¿Están bien? Sí, también Está a tu lechones aquí, mira el cama ¿Yo lo puedo hacer? ¿A tu lechones? ¡No! ¡No se quema, abuela! ¡No! Y es que un miedo estaba Ciego Es que no calienta O sea, calienta por abajo No más Calienta Pero si aguanta Porque se está caliente No, mucho Quítate, papá Te permiso ¿Qué es tu pop? ¿Qué mire? Ahí a Alezo más pequeño Sí, mire, be ¿Te vas a sacar leña a ti, a ver? No, así ¿Aquí hay leña? Aquí eso no es para meterle ¿Le echamos? No, no Es leña, sí, es leña No, se lo cuema para los chocos Es leña de chocos No lo cuema para los chocos Lo recolecta ¿Pero es que no estábamos usados ya, be? Bien, pero los recolectan son Ah, lo reciclan Ahora, bueno ¿Pues acá no vale a atrás? ¿Pues acá no vale a atrás? ¿Pues acá no pichas? Muy temprano Dale vos A cualquier hora de comer Sí, puede comer a cualquier hora Te vas a quemar Voy a sacar No, no, no No jueguen en la cocina La abuelita anda bien ocupada Bien atareada Estoy jugando con la cocina El chico de razón está bien quietecita de ella Apa, dé permiso Ahí viene, ahí viene Quítale el poquetito para que le va a caer pelo Sí, porque esos animales sí ¿Es de cuándo te gustan los gatos, niño? ¿Quieres un gato? No, no sé pues, pero ¿Quieres un gato? Sí Sí Ahí la vamos comprando de peluche De permiso, papa, de permiso, de permiso, de permisito, de permisito Permisito, permisito, Alejandra, Alejandra, Julio, gracias Y si le ven dicho al sapo que ponían los frijoles Yo yo que no comemos nadie No, no ¿Te le quiero recuerdo del arroz? Todo le cayó Ah, pero fue un accidente, ok ¿Y qué bruto yo, ma? La cocina agarré yo, me voy a agarrar la olla Yo le voy a agarrar los comentarios Qué pasmado el diablo ¿Quién dice, bae? No tenía un cuchillo ¿Qué me aprende, por favor? ¿A quién no le llama cuchillo? ¿Cómo se llama? Machitazo ¿Cómo se llama esto aquí, usted? Cuchillo Cuchillo ¿Cuándo quieres el chambroso? No, es que a los pocares no le dicen Porque a los pocares no le dicen Porque a los pocares no le dicen Porque a los pocares no le dicen Paila, algo así le dicen No, eso allá en Oriente O paila, le dicen en Oriente A los pocares, paila Pero aquí tal vez llaman diferente Pero guacales, paisanos Es que el guacal es palabra náhuatl Y aquí es cuál es el que más ¿Qué es? Maya Maya Ella es náhuatl, en el sabor náhuatl Mira cómo le dicen Ah, ya le voy a hacer una pregunta a ella Abuelita, y usted puede hablar de otro idioma Mira que nosotros sí no No Ni cachiquel ni nada Pero es que quiere hablar caliche No No, cachiquel se llama Mi abuelita por mi mamá podía hablar ¿Cómo podía hablar? ¿En qué? Mam ¿En mam? ¿En mam? Es otro, otro No hay idioma Es dialecto se llama Ahora nosotros sí Ninguna palabra después No, no No le enseñan en la escuela Pero ya por el lado de En celular sí, ¿verdad? En celular todavía le enseñan en la escuela Mira que yo no No es para beneficiarme Y era que junto a mi papá Si no, mi papá nunca me entró a la escuela Ah, igual mi papá Mi mamá Tampoco fueron a la escuela Yo no dámelo Y junto a mi papá Y usted puede leer Y a los niños ¿A los niños sí les enseñan en la escuela O no les enseñan ningún dialecto? Ahora ellos aquí Ellos sí Ellos sí van a la escuela Sí, ellos van a la escuela Pero no les enseñan dialecto acá En la escuela Como Sí ¿Sí les enseñan? ¿Dio alguna palabra ahí? O sea que si yo viniera en el Salvador ¿Sí? Ah, ¿Tipía? Que está feo Usted me tiene que decir su nombre El idioma Le pregunta su nombre O sea, le digo yo Tipía Y usted me tiene que responder Ajá Ah, Carlos Ya ve, si sabe Pipía ¿Cómo es? Títupía 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 Títupía